Ocupen su localidad y presten todos atención, a punto está de levantarse el telón. Aprenderán aquí todos los misterios del amor, con el señor Casanova y su eyaculación rico. Perversas, vírgenes, rubias, se masturban para usted, mientras sus gordas madrastras les preparan libribes. También contamos con la Inés, Timal en la participación, de Ivonne, de Carlos y Jack el Destripado. Hermosos jóvenes tazis bailarán en rocadros, con un famoso travesti, capital de la legión. Pasar de alguna muñeca, toda vestida de azul, se quita su camisita y su breve cañesús. También contamos con la Inés, Timal en la participación, de Elena, Novela, Orquesta, Mondragón. El joven Márquez de Sané, actuará continuación, sodomitando una monja de sagrado corazón. El conde Drácula, chupa sangre de un espectador, cuando se escuchan disparos y muere el apuntador. Ocumpe su localidad y preste todos atención, a punto está de levantar. A punto está de levantar, a punto está de levantar, sáltelo. Gracias. Bueno, buenas noches. Ahora vamos a hacer una cosa más tranquila que se llama bruja. Bruja, si aterrizas. Bruja, si aterrizas, con tu escoba un día en mi balcón, ten cuidado, yo disparo siempre al corazón. En tus redes no me atraparás como a un ratón, bruja aunque vengas disfrazada de mar y limón rojo. Piénsatelo bien antes de poner tu piel en mi balcón, no sea que tu escoba me barra la alcoba y me haga devastar. ¿Qué van a decir todos los que a ti en mi balcón, no sea que tu escoba me barra la alcoba y me haces la cama? No había debajo del disfraz que te ponías tú. Más que una niña a la espera de algún príncipe azul, y vas para reina, pero un hechicero te dejó. Sí, convertida en mi balcón, no sea que tu escoba me barra la alcoba y me haga devastar. ¿Qué van a decir todos los que a ti, brújate ya? Si saben que lloras, besas, te enamoras y me haces la cama. Piénsatelo bien antes de poner tu piel en mi balcón, Piénsatelo bien antes de poner tu piel en mi balcón, no sea que tu escoba me barra la alcoba y me haga devastar. Piénsatelo bien antes de poner tu piel en mi balcón, no sea que tu escoba me barra la alcoba y me haga devastar. ¿Qué van a decir todos los que a ti, brújate ya? Si saben que lloras, besas, te enamoras y me haces la cama. ¡Gracias! Ya sabéis que nosotros no creemos en las brujas, aunque a verlas haylas. Ahora viene una canción apocalíptica sobre la Tercera Guerra Mundial, que es una guerra, la próxima que vamos a tener, como todos sabéis. Malas noticias en la radio, ya viene, dicen los diarios, con solo apretar un montón, el fiosco va a hacer explosión. Cuidado ya está aquí la Tercera Guerra Mundial. Muy pronto va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Muy pronto va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Muy pronto va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Los azules culpan a los negros, los verdes a los amarillos, los rojos dicen me defiendo, los blancos dicen yo no he sido. Y mientras tanto tú, cambiando de champú, cuando va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Cuidado ya está aquí la Tercera Guerra Mundial. Muy pronto va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Muy pronto va a estallar la tercera guerra mundial Los políticos estrechan sus manos Los generales brindan con champán Y tú llorando porque tu amor te ha dejado O haciendo régimen para adelgazar ¿Qué ganas con ahorrar si vamos a volar Por los aires en la tercera guerra mundial? Cuidado ya está aquí la tercera guerra mundial Muy pronto va a estallar la tercera guerra mundial Cuidado ya está aquí la tercera guerra mundial No os preocupéis que haremos todo lo que queréis Bueno esto es un asunto de que primero canto yo Después canta Javier Crae Después canta Teresa Cano Y luego nos vamos enrollando uno con otro Como Dios nos dé a entender Lo que hace falta es que os enrolléis también vosotros Que de eso se trata Esta canción que viene es una canción Que hemos hecho dos andaluces Antonio Sánchez Que es este chico que hizo la música Y yo que hice la letra Y es una canción sobre Madrid Que es la ciudad donde vivimos Vosotros que vivís aquí tan lejos En unas montañas tan bonitas Las entenderéis muy bien Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concebir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que hablo de Madrid Donde el deseo viaja en ascensoré Un agujero queda para mí Que me dejo la vida en sus rincones Pongamos que hablo de Madrid Las niñas ya no quieren ser princesa Y a los niños le... El mar dentro de un vaso de ginebra Pongamos que hablo de Madrid ¡Gracias! 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 Los pájaros visitan al psiquiatra Las estrellas se olvidan de salir La muerte pasa en ambulancias blancas La muerte pasa en ambulancias blancas Pongamos que hablo de Madrid El sol es una estofa de butano La vida un metro a punto de partir Hay una jeringuilla en el lavabo Pongamos que hablo de Madrid Cuando la muerte venga a visitar Cuando la muerte venga a visitarme Que me lleven al sur donde la piel Aquí no queda sitio para nadie Pongamos que hablo de Madrid De Madrid De Madrid De Madrid De Madrid ¡Muy bien! ¡A ver esa mano y esa cadera, coño! Creen porque la gente no habla ya de mí Que estoy más acabado que Antonio Machín Dense prisa si me quieren enterrar Pues tengo la costumbre de resundicar Es algo que nicho cantando Es algo que voy coleando Pero pasando Pasando de críticos, pasando de místicos Pasándolo bien Pasando de modas, pasando de bodas Pasándolo bien Pasando de miedos, pasando de credos Pasándolo bien Hay también que se dedica a disparar Palos que me rojan pero no me dan Al paso que vamos me figuro que Cumpliré más años que Matusalén Muriendo y resucitando, sí Sí, copipo y coleando Pero pasando Pasando de mitos, pasando de gritos Pasándolo bien Pasando de puros Pasando de duros Pasándolo bien Pasando de cultos Pasando de insultos Pasándolo bien Pasando de novias, pasando de fobias Pasando de insectos, pasando de iniertos Pasándolo bien Pasando de novias, pasando de fobias Pasándolo bien Pasando de afetas, pasando de atletas Pasándolo bien ¡Hey! ¡Pasando! ¡Pasando! pasándolo bien, pasándolo bien. Gracias, ahora viene Javier Crae. Esta es una canción dedicada a San Cucufato, que es un santo de siempre, muy bueno. Es muy milagroso. He perdido el pudor, y ya no tengo decencia, y me exigo desnudo, con cierta frecuencia, ¿qué será, que este cuerpo gentil, visto así en cuerita atis, por dinero está bien, y molesta si es gratis? Yo no sé qué será, pero cómo no cobro, por desvelar mi piel, está visto que sobro, mi albornoz, ¿dónde está mi albornoz? ¿dónde está mi recato? Mi extraviado pudor, dame San Cucufato. San Cucufato, te enciendo esta vela, devuélveme el pudor, hace un frío que pela. San Cucufato, no los cojones te ato, si no me lo devuelves, no te los desato. He perdido el amor, con traje matrimonio, y la paz conyugal, me ha matado el insomnio, genital, cumplo como varón, porque aún tengo reflejos, y mi buena mujer, no va mucho más lejos. Yo solía pasar, largas horas de fiesta, ahora cuando alugar, nos echamos la siesta, y a dormir, ¿dónde está la avidez? ¿dónde está el arrebato? Mi dormida pasión, dame San Cucufato. San Cucufato, te enciendo este cirio, devuélveme el amor, aquel viejo delirio. San Cucufato, los cojones te ato, si no me lo devuelves, no te los desato. He perdido el humor, me deshago en suspiros, viendo que fácil es, pero nunca es ni a tiros, que país, uno pobre infeliz, tan dispuesto al abrazo, y la España cañiba, y le da un Españaazo. miro a mi alrededor, no le veo la gracia, pero la desgracia sí, de mi boca reacia, sale un jeje, pero un jeje, muy flojín, de media comisura, locura, co, 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 Cucufato, mi humor, o caeré en la locura. San Cucufato, te enciendo esta bujía, devuélveme el humor, permite que él derría. San Cucufato, los cojones te ato, Si no me lo devuelves, no te los desato No sé tus escalas, por lo tanto, eres muy dueña De ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña No está a su tamaño en honor a la verdad Fuera de la ley de la relatividad Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Ciertamente es un burdo rumor Pero como veo que por ser tu tan cotilla Va de boca en boca y es la comidilla En vez de esconderla como haría el avestruz Tomo mis medidas, hágase la luz Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Una encuesta hecha a mi alrededor Trece interesadas respondieron a esta encuesta De las cuales una no sabe, no contesta Y en las otras doce división, como veréis Se me puso en contra la mitad, es decir, seis Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Otras seis, francamente a favor Y si hubo reproches, fueron en resumen Por su rendimiento, no por su volumen Y las alabanzas que también hubo un montón Hay que atribuirlas a una cuarta dimensión Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Ah, que a veces soy muy cumplidor Mi mujer incluso dijo Porque prefiero Como tú ya sabes La del jardinero Por si te interesa Pon que estáis a la par Solo que la suya es mucho menos familiar Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Nunca olvida cortarme una flor Es mísero, sordido Y aún diría tétrico Someterlo todo al sistema métrico No estés con la regla Más de lo que es natural Te aseguro, chica, que eso puede ser fatal Y aunque en rigor no es peor Por ser mayor o menor Yo que tú Consultaba al doctor López y vos Gracias a ti Iván ¡Gracias! Es un asunto muy delicado el de la pena capital porque además del condenado juega el gusto de cada cual empalamiento, lapidamiento inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento todas son dignas de admiración pero dejadme que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera la hoguera tiene, que se yo que solo lo tiene la hoguera sé que ha probado su eficacia los cachutos del pelotón la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón la guillotina por supuesto el chic de los francés la cabeza que cae en un cesto ojos y lengua de través pero dejadme que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera la hoguera tiene, que se yo que solo lo tiene la hoguera no tengo elogios suficientes para la cámara de gas que para grandes contingentes ha demostrado ser un as ni negar que el balanceo de la horca un hallazgo es ni lo que es estirar el reo cuando lo plastran por los pies pero dejadme que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera la hoguera tiene que se yo que solo lo tiene la hoguera sacudir con corriente alterna reconozco que no está mal para la silla eléctrica es moderna americana funcional y sé que iba de maravilla nuestro castizo a Rotevil para ajustarle la golisa al pescuezo más incivil pero dejadme que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera la hoguera tiene que se yo que solo lo tiene la hoguera La Hoguera La Hoguera ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡F��uerate otra etapa! ¡Sengo un tombo! ¡Fino! Un tombo para arriba ¡Fúar! ¡Chuc! ¡Aguar! ¡Muy bien! ¡Aguar! ¡Hecho y dragil! Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta La bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Krauss Y yo con mi canción como un gilipollas madre Y yo con mi canción como un gilipollas madre Y entré con el salero al comedor de Marieta La bella, la traidora, ya estaba acabando el flan Y yo allí con la sal como un gilipollas madre Y yo allí con la sal como un gilipollas madre Y yo allí con la sal como un gilipollas madre Y yo allí con la sal como un gilipollas madre Y cuando por su santo le compré una bicicleta La bella, la traidora, ya se había agenciado un rol Pegado al manillar y del gilipollas madre Pegado al manillar y del gilipollas madre Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta La bella se besaba con un chulo apoyada en un farol Y yo allí con mi flor como un gilipollas madre Y yo allí con mi flor como un gilipollas madre Cuando ya por fin fui a degollar a Marieta La bella, la traidora de un soponcio Se me había muerto ya Y yo con mi puñal como un gilipollas madre Y yo con mi puñal como un gilipollas madre Y lúgubre corría al funeral de Marieta A la bella, la traidora, le dio por resucitar Y yo con mi corona hice el gilipollas madre Y yo con mi corona hice el gilipollas madre Y yo con mi corona hice el gilipollas Oh, 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 yeah Tenemos una bellísima acompañante que canta Que se llama Teresa Cano Y dice que la tenés muy abandonada ¿Qué? Salud ¿Qué me tenéis abandonada? ¿Quién me lo dirá? Es que se han ido duendes y hadas al país de los vividores, al país de los vividores. ¿Qué pasa? Todo ha de salir mal unas cuantas veces y luego Todo viene como anillo al dedo, todo viene como anillo al dedo. El asunto es que estoy aquí, nadie lo negará, hundida en las profundidades. Quiero, no puedo, miro y no veo. Quiero, no puedo, miro y no veo. ¿Qué pasa? Todo ha de salir mal unas cuantas veces y luego ¿Qué pasa? Todo ha de salir el pollito del huevo, que salir el pollito del huevo. ¿Dónde está el tiempo en que comencé? Que pronto me perdí, sigo la huella de un falso pie Y una mala sombra me sigue a mí, y una mala sombra me sigue a mí. ¿Qué pasa? Todo ha de salir mal unas cuantas veces y luego Tómate, que viene lo bueno Tómate, que viene lo bueno Tómate, que viene lo bueno Bueno, vamos a presentaros a los músicos Ese individuo alto que toca la guitarra acústica Se trata nada más y nada menos que de Antonio Sánchez De la cantera local nada menos que del mismo Oviedo Fernando Anguita A la guitarra eléctrica con jersey azul Pancho López Y nuestro genial percusionista de color Jimmy Ríos Y con los palitos ese monstruo teutón que veis ahí detrás Es Andréas de Suburbano En la vida tú llevas Buen cadena, buen collar Pero a mí no convence Vivir así no soy mal Decía el negro yungo A la negrita palú Bajo una palmera en la noche tropical Y ella habló así Hoy me escaparé, yo me quiero ir Ayúdame, quiero volver a vivir Solo tienes que callar al perro del guardián Un perro menos, una amiga más No es un mal cambio No se pudo negar Y la negrita palú Besó en la boca Yungo Un perro menos, una amiga más No es un mal cambio No se pudo negar Y la negrita palú Besó en la boca Yungo Cuando la cacatúa cantó Salió el sol Y un puntito negro Remaba en alta mar Y otro puntito negro Cantaba Este Canta Boga, 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 Boga Y ahora, señoras y señores Unos minutos de publicidad Es una publicidad un poco extraña Porque es publicidad de unos almacenes Que ya no existen A ver si coreáis que tiene un coro muy fácil La gente se remolina Frente a un establecimiento Se va a armar la tremolina ¡Ay, mamá, yo me accidento! Un guardiato canto el rito Paró la circulación Habrá dentro algún negrito Que esté bailando el vallón Si no lo veo, no lo creo Jesús, queso, focación Almacenes a Mateo Arma la revolución Pues dice lo que no entiende Si no lo veo, no lo creo Pero qué barato vende Qué baratito que vende Almacenes a Mateo Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¡Risco! ¡Uh! La gente cuando camina Camina tras un deseo Y su paso siempre en fila Almacenes a Mateo Digo a hombres que mujeres Acuden sin vacilar Pues encuentran lo que buscan En precio y en calidad Si no lo veo, no lo creo Jesús, queso, focación Almacenes a Mateo Arma la revolución Pues dice lo que no entiende Si no lo veo, no lo creo Pero qué barato vende Qué baratito que vende Almacenes a Mateo Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¡Eh! Confecciones de señora Almacenes a Mateo Confección de caballeros Almacenes a Mateo Se veía en panquería Almacenes a Mateo La mejor tapicería Almacenes a Mateo La mejor camisería Almacenes a Mateo Maritrini que bikini Almacenes a Mateo Enriqueta que maleta Almacenes a Mateo Marilola que no rola Almacenes a Mateo Maritere que terere Almacenes a Mateo Si no lo veo, no lo creo Almacenes a Mateo Almacenes a Mateo Como salgo demasiado Me he quedado con chicas A vacilar Me he quedado tan delgado Como un papel de pluma Que me pongan otro vaso No pienso hacer caso a Los que me dicen Sabina Ten cuidado con la Josefina Sabina Ten cuidado con la Josefina Leche con aspirinas Naranja entre la China Tante sexo El rock and roll Todos me dicen Sabina Ten cuidado con la nicotina Sabina Ten cuidado con el Paterlina Sabina Ten cuidado con la Josefina Naranja entre la China Naranja entre la China Tante sexo El rock and roll Tante sexo El rock and roll ¡Wow! Bueno y para que todo no sea rock and roll Vamos a hacer una canción Muy tranquila Que es una historia de mi barrio Que se llama Calle Melancolía Calle Melancolía Como quien viaja a lomo de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis adónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no halló más que puertas que niegan lo que esconden las chimeneas vierten, su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto, por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera, cruza por mi mirada, un tren interminable, el barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje, de antenas y de cables vivo, en el número 7, calle melancolía, quiero mudarme hace años, al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía, en la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido, que viene de la noche y va a ninguna parte, así mis pies desciende la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte, luego de vuelta a casa enciendo mi cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos, y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Por tu recuerdo, como una enredadera, que no encuentra ventanas, donde agarrarse soy, esa absurda epidemia, que sufre en la sacer, si quieres encontrarme, ya sabes donde estoy vivo, en el número 7, calle melancolía, quiero mudarme hace años, al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía, en la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle melancolía, vivo en el número 7, calle melancolía, número 7, calle melancolía, quiero mudarme hace años, al barrio de la alegría, vamos a hacer una canción dedicada al Jaro, que era el jefe de una banda de robacoches y de pandilleros de un barrio de Madrid. Macarra, de ceñido pantalón, Música Mandillero tatuado y suburbia, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, Música Primo hermano de la necesidad, tuviste por escuela una prisión, por maestra una mesa de villar, Música Te lo montaste guapo y de matón, de golfo y de ladrón, y de darle al canudo cantidad, Música Aún no tienes años pa' votar, y ya pasas del rollo de vivir, chorizo y delincuente habitual contra la propiedad. Música 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 Vamos a hacer una canción que es el bonito juego de la adivinanza, donde podéis todos participar. Música 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 Mil años, tardó en morirse, pero por fin, la palmó. Los muertos del cementerio, ole, ole, están de fiesta mayor, seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios, adivina, adivinanza, escuche con atención. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y el soldado desconocido a quien nadie conoció, Santa Teresa iba dando su brazo incorrupto a don Pelayo, que no podía resistir el mal olor. El marqués de Villaverde iba muy eleganto, con uniforme de gala de la Santa Inquisición. Don Juan Marche encendía puros, con billetes de millón, y el niño Jesús de Praga, de primera comunión. 1.512 monjas pidiendo con devoción al Papa Santo de Roma, pronta canonización. Y un pantano inaugurado de los del Plan Badajoz, y el Cuclusclán que no vino, pero mandó una besión, irrita la cantaora, y don Cristóbal Colón, y una teta disecada de Acostina de Aragón. La tuna de Santiago cerraba la procesión, cantando a diez voces clavelitos de mi corazón. San José María Pemán, unos versos recitó, servía perico, chicote, copas, de vino español. Para asistir al entierro, Carrero resucitó, y otra vez tras los responsos, al cielo en coche ascendió. Ese día, en el infierno, hubo gran agitación, muertos de asco y fusilados, bailaban de sol a sol. Siete días con siete noches, duró la celebración, en leguas a la redonda. El champán se terminó con batientes de brunete, braceros de castellón, Los del exilio de fuera, y los del exilio interior, celebraban la victoria, que la historia les robó. Más que alegría la suya, era desesperación, como ya habrá adivinado, la señora y el señor. El nombre del muertecito, a quien me refiero yo, pues colorín colorado, igualito que empezó. Adivina, adivinanza, se termina mi canción, se termina mi canción, chimpón. Vamos a hacer ahora una especie de salsita que hemos hecho a medias, entre Bob Dylan y yo. El hombre puso nombre a los animales, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales, con su bikini. Fue y le puso nombre a los animales, con su bikini. Con su bikini. El hombre puso nombre a los animales, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales, con su bikini. Y le puso nombre a los animales, con su bikini. Y le puso nombre a los animales, con su bikini. Y le puso nombre a los animales, con su bikini. Y le puso nombre a los animales, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales Con su bikini Con su bikini El hombre puso nombre a los animales Con su bikini En Nueva York A un lagarto que iba para Barranquilla Le puso caimán Se va al caimán A otro que ya no puede caminar Porque le faltan Las patitas de atrás Le dijo cucaracha te vas a llamar Mariguanas pa' fumar Mariguanas pa' fumar Sabrosita rica Mariguanas pa' fumar Mariguanas pa' fumar Mariguanas pa' fumar Ahora viene otra vez Javier Crae Yo tuve un gran amor durante un chaparrón y sentía aquella vez tan profunda pasión que ahora el buen tiempo me da asco cuando el cielo está azul no lo puedo ni ver que se nuble ya el sol que se ponga a llover que caiga pronto otro chupasco confirmando el refrán una noche de abril la tormenta estalló mi vecina febril asustada con tanto trueno brincó en un santiamén del lecho en camisón y se vino hasta mí pidiendo protección auxílieme usted sea bueno hábrame por piedad que estoy sola y no sé si podré resistir mi marido se fue pues tiene entre otros muchos fallos que en las noches así abandona el hogar por la triste razón de que va a trabajar es vendedor de pararrayos bendiciendo al genial Franklin por su invención en mis brazos le di curso a su petición y luego el amor hizo el revesto mira tú que instalar pararrayos por ahí olvidarte poner en tu casa caray cometiste un error fune esto varias horas después cuando al fin es campo ella se hubo de ir pero antes me cito para la próxima tormenta mi esposo va a llegar y si en casa no estoy se me va a resfriar así que ya me voy a secarle la cornameta desde entonces jamás he dejado el balcón no hago más que poner la máxima atención en cirros cúmulos y estratos la menor nube gris me colma de placer aunque a decir verdad sé que no han de volver tantos renciales arrebatos a base de vender palitos de metal su marido reunió un pingüe capital y se hizo multimillonario y a vivirla llevó a un imbécil país donde se oye llover será porque haga pis algún niño del vecindario ojalá mi canción llegue al saharaquel a decirle que yo les seré siempre fiel que él la llevó dentro de la alma y aunque sople el simul con seca realidad un día nos va a reunir una gran tempestad tras la que no vendrá la calma ¡Bravo! 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 La otra tarde en una iglesia que era fiesta de guardar me dio un ataque de amnesia no podía recordar a quien coño fui a rezar y oh que siento por Jesús y oh que siento por Jesús repelús imaginad mi problema cualquier otro sin mi fe con seguridad blasfema o se va a tomar café pero yo no flaquejé no podía estar allí no podía estar allí porque sí he perdido la memoria le expliqué a un santo varón he hecho una jaculatoria o una salve a mi intención tengo un lío del copón no comprendo ay de mí no comprendo ay de mí ¿qué hago aquí? calma me dijo el beato por mi honor de sacristán rezare a San Cucufato y tus recuerdos volverán o sus huevos sufrirán y le ató al pobre un cordel y le ató al pobre un cordel que cruel recuperé por entero gracias a su intercesión la memoria y un mechero que no entraba en la oración eso sí que es devoción le quedaba además le quedaba además mucho gas le dilumbre a un monaguillo y una hostia al sacristán y les vací el cepillo a San Cosme y San Damián recordando que mi plan era entrar a aquel lugar era entrar a aquel lugar a robar tú que nunca vas al templo tú que estás en el error toma de mi historia ejemplo rectifica pecador y recorre sin temor los caminos del Señor los caminos del Señor sí Señor ¡Aplausos! 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 Por su gran prosperidad decidió la autoridad de Villatripas de arriba, que viva el alcalde, viva erigir un monumento, un auténtico portentor que a los de abajo asombrara una escultura bien cara como dijo el pregonero que costara su dinero pues de mármol a alabastro de nuestro rico catastró la montara un escultor en plena plaza mayor y terminaba el pregón, será una gran erección se gastó mucha saliva en Villatripas de arriba la gente andaba tan fatua con la cosa de la estatua y había gran emoción cuando la inauguración la alcaldesa con premura corrió el velo a la escultura y apareció ante la villa la supuesta maravilla saliendo de entre las aguas sin siquiera una cenaguas toda, toda desnudita, una Venus afrodita la erección no estuvo mal, satisfizo al personal tenía el pueblo de al lado, el ánimo muy picado y ahí habló el señor alcalde, erigiremos de balde en Villatripas de abajo, se suple con desparpajo por parte del vecindario, la falta de monetario vecinos de este lugar, hay que vencer o ganar estáis dispuestos a todo, por sacudiros el lodo de esa Venus afroleches, alcalde lo que nos es respondió la población con una gran ovación cogieron a la jacinta, la moza de mejor pinta y en la misma plazoleta la pusieron en porreta y la echaron al pilón sin mayor vacilación luego fue una comitiva a Villatripas de arriba a decirles que bajaran, miraran y compararan comparando las dos Venus, cuáles más y cuáles menos excepto algún poetastro que a la bola de alabastro y el pelma de don Simón que de un vuelo fue al pilón se oyó gritar a compás, la jacinta mucho más la jacinta mucho más y con grandiosa vehemencia añadió la concurrencia sobre todos los varones que en lo tocante a erecciones la jacinta en el pilón matar y leer y leeron ¡Gracias! 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 Bueno, y ya vamos a terminar gracias por haber venido Esto es una rumbita a ver si bailáis nos ayudáis y movéis algo La cosa tropical ¡Gracias! 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 Bueno, ahora ya sí nos vamos de verdad, gracias. Bueno, ya damas y caballeros ponemos punto final, de vuestra santa paciencia no queremos abusar. Afuera espera la noche disfrazada de mujer, canciones, risas y palmas pronto van a impudender. Bueno, agradeciendo al personal su estrecha participación, a punto está de terminar, a punto está de terminar la función. Bueno.